Corta una flor para mamá en los carrines de Basque. Y a esta recámara sí nos gusta Natalila y Lerón porque ocupa muy poco espacio pero tiene 12 cajones de gran capacidad. Muy bien terminada en poliéster blanco y para todas las edades, mamás, no mamás, abuelitas, para todo mundo. Su precio normal es de 5 millones 500 mil pesos, ahora 3.495. Lo esperamos en Basque.